¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Acuario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Voy a estar haciendo el horóscopo un poco diferente esta semana. Vamos a omitir algunas cosas que veíamos anteriormente y vamos a añadir otras que no teníamos en las tiradas que hacíamos semanalmente. Y ya ustedes me dirán si les gusta o no esta nueva modalidad, ¿vale? Y pues bueno, vamos a empezar precisamente con el área de la salud. Puede haber dolores de espalda, dolores en espalda baja, ansiedad, sentimiento de soledad que puede provocar consumo de azúcar excesivo. En la cuestión económica nos habla que hay que cuidar literalmente el dinero. Puede haber algún robo o fraude que nos pudieran estar haciendo. Entonces hay que cuidarlo mucho y aunque hay ingresos constantes y fijos, tienes que cuidarte mucho en cómo estás gastando o administrando tu dinero. Para algunos de ustedes que se encuentran solos, nos habla que van a continuar de esta manera, por dedicarse a la cuestión económica o simplemente por dedicarse a ustedes mismos. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de la relación de pareja, nos puede hablar que hay muchas discusiones, desacuerdos, malos entendidos. Para otros de ustedes nos habla del inicio de una nueva relación. Y para otros de ustedes nos habla que la relación en la que se encuentran va como muy bien, ¿no? Va como viento en popa, como dicen por ahí. Vamos ahora a cambiar de tarot y con este otro tarot lo que vamos a hacer es una pequeña tirada interactiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a pensar ustedes en una pregunta, en una pregunta de sí o no. Y les voy a dar tres opciones. Recuerden que yo no sé qué es lo que están preguntando, porque no puedo como adaptarme tanto yo a la respuesta. Sin embargo, ustedes van a adaptar la respuesta a la pregunta que ustedes estaban haciendo. Van a tener tres opciones de las cuales van a seleccionar una sola y de ahí trataré de ampliar la respuesta de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Opción 1, opción 2, opción 3. Vamos entonces con la opción número 1. La respuesta es un sí, la respuesta es positiva. Sin embargo, también nos habla de no estar ansiosos o ansiosas esperando a que eso ocurra, a que eso llegue, a que eso pase. Hay que estar lo más tranquilos posibles. En la opción número 2 nos habla también de un sí, pero que pudiera venir en algún tiempo no tan cercano como nosotros quisiéramos. Y en la última carta nos habla de un no. Pudiera haber alguna situación no tanto negativa, o yo no lo llamaría negativa, pero a lo mejor aquello que quieres no es el tiempo, no es el momento, en el que debes de obtenerlo, ¿vale? Y nos vamos con la cartita de Los Ángeles. Estas cartitas ya las han visto en otros videos, y acuérdense que no se enganchan tanto en qué significa, sino lo primero que ustedes piensen al ver la carta de Los Ángeles, ese es el consejo para ustedes. Recuerden que este consejo es totalmente, digamos, personalizado. ¿A qué me refiero? Que lo que sea que yo pensé es exactamente lo correcto, porque es justo el mensaje que yo necesitaba escuchar. Por lo tanto, no hay que... Pero entonces, ¿qué significa? Pero no, o sea, lo que sea que signifique para ti, ese era el mensaje exclusivo para ti. Y nos habla de libertad. Y pues bueno, nos vamos con la última, que es la cartita de la ley de la atracción, que nos dice... An empty feeling is telling me something important. Un sentimiento vacío me está diciendo algo importante. A negative feeling indicates that your current choice of thoughts is so out of harmony with your source energy that you are disallowing your full connection to that energy stream. You could say that your fuel tank is approaching empty, your emotions do not create, but they do indicate that you are currently... what you are currently attracting. Y dice... Las emociones negativas indican que estás teniendo una selección de pensamientos que están fuera de armonía con la energía de la fuente. Y esto no está permitiendo que te conectes a esa energía que nos está dando. Podríamos decir que tu tanque se está aproximando a estar vacío. Tus emociones no crean, pero sí son un indicador de aquello que estás atrayendo. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta nueva forma de hacer el horóscopo. Me parece que es mejor, más divertida, más dinámica. No lo sé, ya ustedes me dirán en los comentarios. Espero que sí les guste y nos vemos prontito en el siguiente video. Muchas gracias. Namaste.